Tener un centro de compras era un sueño para los pobladores del municipio de Cárdenas, el cual el gobierno sandinista hoy lo ha convertido en una realidad con la construcción e inauguración del mercado municipal en donde ahora ya podrán hacer sus compras sin necesidad de viajar hasta la cabecera departamental. Este mercadito cuenta con 7 módulos ahorita, tenemos 3 de comidería, tenemos 1 de venta de ropa, 1 de carnicería y tenemos 2 de venta de verduras hasta ahorita. Sin embargo, tenemos también la tiendita acá que no se ha podido todavía construir, que tenemos una venta más de ropa, que son 8. Sin embargo, la inversión ahora ya lo guía por 2.900.000 y resto casi los 3 millones de Córdoba con la primera etapa. Estamos beneficiando así de manera directa, decía, bueno, a 8 familias, pero aquí beneficiamos a todo el municipio que son 10.000 habitantes, ¿verdad? Los dueños de los 7 módulos se encuentran muy contentos porque ahora tienen mejores condiciones tanto para ellos como para sus clientes y esto a su vez mejora sus ventas. Bueno, los beneficios que queremos tener es que estamos en un techo muy digno, ¿ya? Y que esperamos en Dios que de aquí para allá las ventas se nos mejoren, porque esto es algo bonito, pues, que nos hizo el señor comandante y ahora nos visitan muchos compañeros, personas de Costa Rica, compran y se llevan estos productos y nosotros ganamos más. Porque antes estábamos en la intemperie, estuvimos en el parque, llevábamos lluvia, solos, toda esa cosa y a partir de aquí con nuestro comandante Daniel Ortega, hemos tenido mejoría, le vio con él. Él siempre quiere lo algo, lo mejor, para darle a la población siempre ese, todo ese ánimo, amor a la gente de las comarcas que viene, que lo visitan aquí en Cárdenas. Mejores condiciones y para la población, no solo para nosotros, para la población también. Antes teníamos que correr para que el cliente no se mojar, hoy en día llueve y va a estar cómodo, sentado en su mesita. Según el alcalde del municipio, Rodolfo Pérez, este proyecto contempla una segunda y tercera etapa que están próximos a ejecutarse. Vamos a tener una segunda etapa, ¿verdad? De un millón de cortos ahora en septiembre y si Dios quiere, ¿verdad? El año que viene vamos a invertirle tres millones más para tener más módulos. Ya hay compañeros de salón de belleza, ya hay compañeros de barbería que nos están pidiendo, nos están solicitando mejores locales. Hay gente que ya se quiere concentrar y bueno, esa es la otra etapa que nos toca ahorita, enseguida. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.